Nuestra mesa de análisis, como todos los miércoles, aquí está el doctor Salvador Borrego en el estudio. ¿Qué tal, Salvador? Qué gusto saludarte, muy buenas noches. Igualmente, un gusto saludarte, saludar a los que nos están viendo seguido, a mí y a Ramón Alberto, nos dicen en la calle que nos ven, bueno, y eso nos da mucho gusto. Por supuesto, nos ven y nos escuchan. A quienes lo han hecho, les mandamos, bueno, por nombre mío y seguramente también de Ramón Alberto, un saludo muy cariñoso. Muchísimas gracias, Salvador. Y está Ramón Alberto Garza. Ya te vemos y te escuchamos, licenciado. Buenas noches. Gregorio, buenas noches. Santiago Vitorio, buenas noches. Doctor Borrego, ¿cómo están? Pues muy bien, ya repuestos después del periodo de Semana Santa, ya en estas felices pascuas. A ver, pues, ¿qué les parece si entramos en materia? Yo creo que hay temas importantes que abordar esta noche. Si están de acuerdo, podemos iniciar con los temas nacionales. Está el tema de la reforma eléctrica y esta que se podría considerar una derrota política por el presidente López Obrador. Y ya veníamos de la revocación de mandato de una semana anterior. Y posteriormente, pues, si están de acuerdo también, el tema de la ley minera, ¿no? Que fue algo que surgió de manera inmediata. Comenzamos, Ramón Alberto. Adelante. Gregorio, en esta Semana Santa hubo, pues, viacrucis, hubo caídas, hubo azotados, coronas de espinas y hasta un crucificado. Y ese fue, pues, nada más y nada menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quien dicho sea de paso, pues, hay que reconocerle que nos cumplió una promesa de campaña. Dijo que juntos haremos historia. Y vaya que la está haciendo. Es el primer presidente en la historia de México al que un Congreso le rechaza una reforma constitucional. Y aquí, pues, hay que preguntarse. Primero, hay que elogiar, básicamente, la calidad de lo que hizo la oposición, que hizo un bloque muy sólido, muy cerrado, inclusive sumando a Movimiento Ciudadano, al Grupo Naranja, y básicamente cerrando filas los panistas, los priistas, evitando que se fueran, porque había muchas tentaciones de orio para que se fueran a votar junto con Morena. Morena, hay que reconocer, se quedaron a 50 votos de lograr, pues, marcar como constitucional esta reforma. Y decía yo que aquí hay que ver quiénes tienen que pagar los datos rotos, porque, básicamente, ningún líder de un partido, en este caso Mario Delgado, ni sus alrededores, ni sus personajes alrededor, pues, le advirtieron al presidente que no iba a poder pasar esta reforma, o si le dijeron el presidente tomó abiertamente su juego, su riesgo, y, básicamente, pues, lo jugó mal. Lo jugó mal porque, normalmente, a muchos presidentes les ha pasado que un día antes o dos de una reforma constitucional, cuando no se va a dar, pues, prefieren retirarla o patearla para el siguiente periodo de sesiones, y, en este caso, se prefirió la derrota. Ahí habría que analizar por qué se prefirió, y el elemento que es clave quizá sea la presión del gobierno norteamericano y los inversionistas, porque, básicamente, en esto, el presidente perdiendo gana. Si el presidente hubiese ganado, estaríamos, ahorita, en una contienda de todos contra todos, batiéndonos en las áreas, básicamente, de los tribunales. Y, cosa curiosa, Gregorio, el presidente que siempre estuvo unilateralmente hablando de que aquí va mi reforma y no me le quitan una coma, pues, hoy en la mañana ya llamó al diálogo, a las partes, y llamó al diálogo a los diferentes personajes de la vida privada, de los que están haciendo ya las empresas, y, curiosamente, pues, el diálogo que debió haber hecho al principio, pues, se manifiesta ya después, ya cuando está atendido él sobre el ring, perdiendo. Bien, con el tema del autoabastecimiento, yo creo que es un tema también ahí muy interesante, y después de lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia. A ver, el doctor Salvador Borrego, que lo vimos y lo leímos muy activo durante el pasado domingo, ¿no?, el día de la votación en la Cámara de Diputados Salvador. Sí, fue una elección, una más bien sesión histórica, y por eso, pues, todas esas horas las estuvimos siguiendo, pero yo creo, pues, que lo más interesante de esto, diciendo que concuerdo absolutamente con los juicios que ha mencionado Ramón Alberto, es que estamos viendo en el presidente de nuevo esos rasgos de personalidad que le dificultan mucho aceptar una derrota, a grado, pues, de tratar de venderlas en un esfuerzo propagandístico, no como derrotas, sino como victorias. Y, pues, vimos a López Obrador a lo largo de los años cómo procesaba sus derrotas, estando él en una condición de debilidad o de oposición, y ahora estamos viendo cómo está procesando su derrota, teniendo él esa condición de fuerza, y abre un capítulo muy peligroso, porque ya se están dando manifestaciones de diputados que están siendo asediados en esta campaña de linchamiento, abriendo algo inédito y abriendo posibles futuros muy peligrosos, muy riesgosos. Yo creo, pues, que estamos entrando en una zona muy peligrosa, muy turbulenta, y creo, fundamentalmente, que el único que puede parar esto es el propio presidente, y parece ser que es el que la está promoviendo. O, prácticamente, podríamos afirmar que así es. Entonces, pues, yo creo que tenemos que manifestarnos. La gente debe de hacerlo. Lo ha hecho. Creo que esta situación de la reforma eléctrica tuvo como un componente importantísimo la participación muy intensa de los influencers y de los ciudadanos comunes que en las redes sociales estuvieron, pues, casi dándole seguimiento a lo que los diputados iban a hacer. Entonces, bueno, estamos en una situación de riesgo. Es importante atenderlo. Bien, Ramón Alberto, entonces, lo que menciona también el doctor Salvador Borrego, la situación de la derrota política y ver al presidente ya con estos rasgos en cuanto a la derrota política, pero de inmediato, que le lleva al Congreso, a la Cámara de Diputados, esta reforma a la ley minera, que tiene un fast track, que tiene un paso rápido por no ser una reforma constitucional. Sí, esta reforma... Déjame, vamos a abordar un poquito a lo que decía el doctor muy atinadamente. Hay que decir abiertamente que hubo cuatro personajes que para mí fueron claves en su tipo de discurso desde el lado de la oposición. Indiscutiblemente por el lado del PRI y el de Afonso Guajardo, a quien el presidente incluso ya tachó de traidor a la patria o de vendepatrias, cosa que, como dice el doctor Borrego, me parece una cosa muy peligrosa porque tendría que probarlo a nuestro legislador de la ONES. Beatriz Paredes también hizo una gran presentación, una gran discursiva y de parte del PAN, el líder Jorge Romero fue muy impecable en sus planteamientos, al igual que Santiago Crill. Dicho eso, pasamos a lo que tú comentabas, Gregorio. En esta ley minera, pues básicamente lo que se buscaba era darle un dulcecito al presidente para que no saliera del todo derrotado, que saliera un poquito renqueando y le dieron su litio, su pastillita de litio. La pregunta es, ¿esta pastillita de litio es suficiente para que el presidente reponga la respuesta? No. Primero, porque el litio está lejos de poderse abrir abiertamente a todo tipo de inversiones. Hay una concesión privada que está en veremos y que está todavía vigente, que seguirá vigente, seguramente se defenderá y que es la más importante. Y la otra, lo que es más de fondo, Gregorio, tiene que ver con esto. México lo propone como el gran yacimiento de litio. Sí, es uno de los 10 principales del mundo, pero Argentina, Brasil, perdón, Argentina, Chile y Ecuador juntos tienen 10 veces más litio que México. Entonces, la pregunta aquí es, ¿a dónde va a querer correr la inversión privada nacional o extranjera a la hora que quieran invertir para hacer batería de litio? Seguramente no va a ser a México porque aquí las cosas van a estar cerradas. ¿Quién va a querer confiar en una CFE o en un gobierno que de una u otra manera va a querer hacer las cosas a su manera y ya firmadas no se respetan? Así de que esta cuestión de la ley minera fue únicamente, digamos así, un cuento sobre la ceja abierta de un boxeador como el presidente López Obrador que lo noquearon en el segundo round, en el último round, pero lo noquearon. Habrá que estar viendo las mediciones, ¿no, Salvador? Sí, un boxeador tumefacto, porque sí, bueno, la golpiza estuvo muy fuerte. Habría que ver que, perdón. Sí, las mediciones, o sea, ya después de la ocasión de mandato. Yo quisiera destacar, sobre todo en la discusión del domingo, que a final de cuentas lo que había era dos visiones, ¿sí? Es muy interesante porque Max Weber plantea dos éticas. No hay traidores aquí, simplemente son dos perspectivas. La ética de los principios o la ética de las convicciones, ¿sí? Es cuando la gente dice y esto es lo que yo creo que es lo correcto y lo justo y ahí podemos encuadrar perfectamente a Morena. Y la otra es la ética de la responsabilidad, que es lo que planteaba Ildefonso Guajardo cuando dice, ok, podemos cambiar la ley y nada más que las consecuencias son estas y serían funestas para el país. Entonces, son dos situaciones. ¿Cuál es la más razonable desde mi punto de vista? Por supuesto que la de Ildefonso Guajardo porque de nada serviría que nosotros nos envolviéramos en la bandera, tomáramos una decisión, pero luego tuviésemos que pagar consecuencias terribles como lo que está sucediendo en la Zelens que ahorita hay en Ucrania. Eso es, yo creo, lo que nos explica la situación. Son puntos de vista diferentes, válidos, pero el más razonable me parece es el de la oposición que votó en contra y particularmente la postura de Ildefonso. Corte comercial y enseguida regresamos, regresamos en un momento. Tenemos las láminas aquí a doctor Salvador Borrego y desde luego los temas nacionales, el tema de la DEA y el cierre de esta cooperación que se está dando entre México y Estados Unidos con el tema del narcotráfico y el tema de los desaparecidas que tenemos en Nuevo León. Continuamos.